Braian, te iba a decir, tuviste la más clara, la del chino fue la más clara, pero la tuya era la más elegante, porque hubiese sido el gol de tu vida, ¿no? ¿Qué faltó? Increíble, que sea delantero o que era defensor, así me... Llegué ahí, se me bajó la persiana mal y bueno, definí como Braian. ¿En un momento te diste cuenta de lo que habías hecho, la volviste a ver, la jugada? Sí, cuando estuve en el story la vi otra vez, me quiero matar, la verdad, era mi primer gol en primera y también era parar los tres puntos que tanto necesitábamos y bueno, me lamento mucho por eso, pero seguí mejorando, que las cosas buenas van a venir. Mencionabas recién que es importante el triunfo, ¿por qué crees que no se le está dando en las últimas fechas? No, yo creo que son detalles de la última jugada, empujarla más que nada, porque las situaciones las creamos, llegamos hoy como pocos partidos, creo que tuvimos muchas situaciones claras para hacer gol y no se nos está dando, pero bueno, ya van a venir las buenas y vamos a laburar para eso. Llegó Rondina igual, dos partidos visitantes, dos canchas difíciles y se han logrado dos empates, ¿cómo lo toman eso? Bien, bien, siempre es bueno rescatar puntos visitantes en un fútbol como es el argentino, que es muy difícil, pero bueno, para que vaya tenemos que sumar a tres la semana que viene en nuestra cancha y bueno, y seguir sumando que es lo que necesitamos. ¿Sabían que el partido se iba a desarrollar de la forma que pasó? Sí, sabemos que Banfield es un club muy duro, más de cuando venimos de visitante, ya lo pasamos el año pasado cuando vinimos, pero bueno, era una buena medida para nosotros y creo que hicimos un gran partido. Ahora tendrán la posibilidad de jugar dos partidos seguidos de local en Olavarriluna, por Liga Profesional, ¿crees que es importante sumar ambos triunfos? Sí, por supuesto, por supuesto, creo que la última victoria fue Platense, que fue hace un par de partidos y la verdad que necesitamos, porque venimos haciendo las cosas bien, venimos entrenando bien y creo que es importante para nosotros sumar, para la tal y para el tema del promedio, así que vamos a laburar para eso. El juego te está poniendo una participación un poco más activa, más ofensiva, vos también tenías esa cualidad cuando viniste de volante por izquierda, volante por afuera, ¿te sentís cómodo ahí? Sí, este año lo hice más en esa posición que en mi posición natural, me siento bien, pero mientras sea para ayudar al equipo voy a hacer lo posible. La metías hoy y era de nueve la próxima. Ah, ¿sabés qué? Me muero, llegaba a hacer ese gol, pero bueno, como te dije, hay que laburar para seguir mejorando y quizás la próxima entro.